Música Adiós justicia porque ellos lo matan, ellos estaban quitados de todo. Lo matan, eso fue una justicia en frente de su esposa, ¿verdad? Ahí embarazada, incluso le van a hacer la cesareta todas las mismas semanas, adelante de su niño, lo escribillan, le metían un tiro, lo esposan, lo entran a la guagua y se lo llevan y por el camino lo matan, entonces lo tiraron al hospital muerto y yo quiero justicia. ¿Qué estaba haciendo Belén entonces en ese momento cuando lo mataron? ¿Dónde se encontraba él? Adiós cocinando. ¿O sea él estaba en su casa o qué? En su local. En su local, en su discoteca, que ahí se había quitado de todo para construir esa discoteca. Y cuando estaba tranquilo, cuando no estaba dando eso, corrupto, a Dios tenía un plan, la cabeza vendía, porque lo habían tirado muchas veces, se le habían tirado y en su discoteca, no hay más, y no se había mandado de lo suyo. ¿Entonces por qué? ¿Por qué lo mataron? ¿Se lo hubo entonces? No, por nada. Eso fue una justicia, ya estaba ahí en su propiedad. Lo que sucedió ayer, en la noche, es un abuso. El venirlo a matar así, en la forma que lo mataron, como un perro, no debieron hacerlo así. Si ya lo tenían esposado, ¿por qué qué ganan con matarlos, llevárselos y matarlos en el camino? No ganan nada. Y ahora, al presidente que tome carta sobre el asunto. Aquí en San Francisco de Macoría están abusando mucho, aquí están pasando muchas cosas. Un policía de acción rápida me amenazó a mí, anoche, porque estábamos reclamando el cuerpo. A donde quería darme palos, y tengo un video donde él me está ofreciendo palos, y también me dijo que donde quiera que me vean, me la va a hacer. Ya ustedes saben lo que me va a hacer. O dame una paliza, o dame un par de tiros, y ya, y me quedé muerto. Lo esposando, y una vez lo montaron en la guagua y se lo llevaron por el camino, lo mataron, entonces lo tiraron como un perro en el hospital. Y yo quiero justicia, porque eso fue un crimen. ¿Cómo se llamaba tu hermano? Luis Enrique Jiménez. ¿Cuántos años tenía él? Él tenía 27 años. ¡Tengo... Gracias por ver el video.